...de decisiones que hace la Intendencia Departamental, los hace a través de procesos licitatorios o concursos de precios. Tenemos una auditoría interna permanente de gestión y una auditoría interna permanente financiera y hacemos una rendición de cuentas anual a la comunidad. Y yo en materia de transparencia al más quiero compartir algo que nos comunicaron en el día de ayer, justamente ayer en una reunión con el PNUD, Naciones Unidas, nos informaban de que van a ir a trabajar al Departamento de Rivera en materia de datos abiertos y transparencia, porque Rivera es el departamento que está a la vanguardia en materia de transparencia. En materia de innovación, miren, hoy tenemos varios procesos de la administración certificados en calidad. Estamos implementando, somos el primer gobierno departamental que está llevando adelante un programa de gestión por resultados. Tenemos una metodología de capacitación multinivel, es en forma continua y esa capacitación incluye al propio Intendente y a la alta gerencia y llega hasta los obreros que están sobre las máquinas o operando en los frentes de obra. Tenemos un asesoramiento y auditoría interna y externa en forma continua. Nosotros estamos permanentemente contratando actores externos para que nos ayuden a ir identificando los diferentes componentes de los procesos para mejorar. Bueno, tenemos nuevos desarrollos en materia tecnológica como el estudio electrónico, el sistema de información geográfico que hoy no solamente es una herramienta para la toma de decisión del gobierno departamental, sino que está disponible para toda la comunidad. Tenemos un portal interactivo donde desde allí, por ejemplo, se pueden agendar las diferentes acciones o trámites que se tienen que llevar adelante en la Intendencia. Estamos implementando un programa que se llama Por Mi Barrio, que es la posibilidad de que los contribuyentes, de que los vecinos a través de los smartphones puedan estar haciendo los reclamos, señalando las necesidades, planteando y denunciando los problemas que están viviendo en sus barrios.